Cuenta la leyenda Un diablo que te da su chibionazo Andaban pidiendo de casa en casa En todas las calles Llegando a la plaza estos personajes Que son tan triviales Andan en las marchas de estos chavales Para pear la hierba, para pear la rampa Esa que le dices de una máquina Chico, 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 chico Cuídense del diablo que te da su chibionazo Buscas a los reyes, a los judas, a los diablos Ve a casa de Rigo que los tiene castigados Budas y escariote, patas peludas Se la come toda, la memela cruda ¡Suscríbete! Sábado de gloria, de semana santa Ya lo capturaron Ya lo capturaron Ya lo capturaron Me quemarán las patas De quien yo te hablo Budas y escariote Anda con cuidado Te dará de sus azotes Chico, chico, chico Chico, 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 caso Cuídense del diablo que te da su chibionazo El pueblo en la noche Esperando en misa El beso de Judas Que conocen como diablo Pero ya no más Lo capturaron Sí Solo quedarán cenizas El diablo gris Desde el lugar Eje postres Antes submera Y aquí Es ciblio El diablo gris Gracias por ver el video 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 Mera mami Te acuerdas ¡Suscríbete No Gracias por ver el video No No ¡Suscríbete 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 No ¡Suscríbete 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 Mera mami! Te acuerdas ¡Suscríbete 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 Cuenta la leyenda En Semana Santa Nos andaban por Equeaclón Aparecían Los escondían De los chicos tazos Que de ellos no venían Chicos, chicos, chicos ¡Eso es el Equeaclón! ¡Eso es el Equeaclón! Estaban pidiendo Casa en casa En todas las calles Quieren toda la plaza Ellas son los personajes Y son tan guías Mándome las marcas Mándome las marcas Para que la llevan ¿No se quieren salir? ¡Requieren! 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 ¡Eh! Sábado, Anna ¡Sábado, Anna! En Semana Santa Que a los copularon Que quemaran las patras Ver qué es lo que hago Y así Cállote Hacch Cass En toda la Corte Selizas Me THEMETH Acres con C' thành mi Todas las noches, teniendo en misa, para las vidas, como odiando, ya no más, no tan burlados, solo quedarán cenizas. ¡Aplausos y aplausos! ¡Ok! ¡Aplausos y aplausos! ¡Aplausos, acavaros! ¡Aplausos! ¡Aplausos y aplausos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!